Música Que rollo amigos Les saluda a su amigo Marcos Obrero el Moño Aquí estamos en otro video mas en el canal de Youtube Suscríbanse, comenten, compartan Y todo lo demas Bueno sabemos que en gustos se rompen géneros Y en géneros se rompen los gustos Hace poquito me tope en redes sociales Con varios covers Para ser mas especifico El cover de Ed Maverick Uno que dice Ya dime si quieres estar conmigo Mejor me voy Bueno primero me toco escucharlo con Hector Cabrera Ex integrante de los perdidos de Sinaloa Mi compa Taquito le mando un saludo Para que suscriban a su canal Le quedo bien y para muestra un boton Se llama Fuentes de Ortiz Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Y ahora me vengo a encontrar Con que también Natanael Cano Por favor muchacho Ya vete a dormir ¿Quieres su lechita? ¿Quieres su lechita? Ya vete a dormir Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy La neta no No me gustó ese cover Mejor dedícate a los corridos tumbados Y bueno sabemos que últimamente Se han venido los pleitos Entre Grupo Firme Bueno no era Grupo Firme Era Edwin Cass Con Cristiano Dal Y no fue un pleito Ya quedó aclarado Y quiero aclarar Y pedir perdón a todos ustedes A todos los fans De otros artistas Y a los artistas que se tienen Ofendidos Soy muy cru Para decir Estoy muy güey para hablar Entonces Este Sinceramente Yo lo vi como Desde el lado más personal Como músico Ah bueno ya Dejé de llorar Si me dolió Si me dolió Al neta si me dolió Puta madre Me gusta mucho como canto Pero Bueno ya Recientemente se viene El pleito entre Natanael Cano Y Pepe Aguilar Así que alguien díale Que son los corridos tumbados Entonces Si no sabes Que son los pinches Corridos tumbados Para que estás abriendo El puto cico animal Y obviamente sabemos Quien lo ganó Y de que lado más caleguana El día de ayer Y el día de hoy Hice varias entrevistas Para la televisión nacional Aclarando todo esto Pero ahora me toca a mi Bajo mi plataforma De Instagram Pedir una disculpa Al señor Pepe Aguilar Ahora la pregunta es La incógnita Quien más se va a pegar Un tiro Quien más se va a Agarrar Ay perdón me exalté Quien más Quien sigue Sabemos que últimamente Se han estado Dando del chongo Guares artistas Ahora quiero saber Y yo me imagino Que tu también quieres saber Quienes serán los próximos Que se van a pegar Un trece Probablemente El fantasma Edel Muñoz O calibre 50 Se terminen dando un tiro O no un trece O algo Digo digo Nomás ando amarrando navajas Pero pues para empezar Anyways amigos Les mando un saludo Thank you very much Por estar viendo aquí mi video Suscríbanse Comenten Compartan Estamos ahí en Facebook Estamos en Chictac Síganos en redes sociales En todo 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 Ok Bye 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 Gracias.